La canasta básica llegó en el mes de diciembre a los 54.208 pesos. En el 2020 la canasta alimentaria superó la inflación, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Una familia requirió ingresos por 22.681 pesos para no caer en la indigencia. Una familia tipo necesita 54.208 pesos, por lo menos en el mes de diciembre, para no caer en la pobreza. Y la canasta alimentaria disparó al 45,5% en el último mes del año. Más de 9 puntos por encima de la inflación estipulada, 36,1, informó el pasado jueves el INDEC. Para no ser indigente, una familia requirió ingresos por 22.681, según la estimación realizada por el organismo sobre la base de cuatro miembros. La canasta alimentaria subió un 5,1% en diciembre y el 45,5% en el 2020. 9,4 puntos por encima del costo de vida del año. En el caso de la canasta básica total, que permite medir la pobreza, subió un 4,7% en diciembre y un 39,1% en todo el año que pasó. Por lo que también quedó por encima del nivel de inflación.